Almohadilla Peamatala, la campaña de apoyo a Atala Sarmiento impulsada por su esposo Uno de los temas que más ha invadido las redes los últimos días es el sorpresivo despido de Atala Sarmiento por parte de Pati Chapo y del programa Ventaneando. Después de toda la polémica que ha suscitado la sorpresiva salida de la conductora del programa, del que formó parte durante 14 años, los seguidores de Atala, encabezados por su marido, David Rodenas, han iniciado una campaña virtual para mostrar su apoyo a la conductora, a través de la Stag Almohadilla Peamatala. Frente a la salida express de su esposa del programa Ventaneando, Rodenas y veo una forma en la que todos los que apoyan y quieren a Atala pudieran expresarle que estaban con ella, con lo que, en sus propias publicaciones con y sobre Atala, comenzó a usar el referido a Stag. Después de algunos días, la etiqueta ha ido ganando cada vez más repeticiones y los usuarios la han utilizado no solo para mostrarle a Atala su preferencia, sino también para mostrar su descontento con Pati Chapo y por haber sacado a la conductora del programa sin siquiera dejarla despedirse del show del que formó parte por más de una década. A pesar de que Atala ha optado por mantener un perfil bajo desde su salida del programa, esta mañana tomó la oportunidad de agradecer a sus seguidores el apoyo que le han mostrado en este claro momento de incertidumbre, colocando un tuit en el que la conductora misma hizo uso de la Stag está causando sensación en las redes. Sea lo que sea que el destino le depare a Atala, puede estar segura de que tendrá el apoyo de sus fieles seguidores. Ayer, el español compartió la misma imagen, ahora en su cuenta de Instagram, acompañándola con la leyenda, a la gente buena le pasan cosas buenas. A partir de estos posts, los fans de Atala han utilizado esta etiqueta para enviarle buenos deseos a la conductora que poco ha utilizado sus redes en los últimos días. Aunque ha preferido mantenerse cautelosa, esta mañana, Sarmiento dedicó en Twitter un lindo mensaje a sus seguidores, hola. Los leo a todos. Gracias por tanto cariño. Valoro mucho cada una de sus muestras de apoyo. Los tengo en mi corazón almohadilla que viva la vida almohadilla te ama Atala. Besos y abrazos muy apretados. Apenas el pasado 7 de marzo, Atala y David celebraron su tercer aniversario de boda. Para esta especial fecha Rodenas le dedicó un romántico mensaje, hoy hace tres años que celebramos nuestro amor con casi toda la gente a quien más queremos. En Petit Comité, con nuestra música y en nuestra ciudad favorita. En resumen a nuestra manera, como siempre hemos hecho y como vamos a seguir haciendo siempre.